Lágrimas Ale, carta que eres querida Más bendita, vuelvo un cuento ¿Por qué me dijiste tantas mentiras? Después de haberte dado tantas rosas Después de haberte dado tantas malditas Me recompensa, amigo, este engaño Por el cual te has hecho mucho daño Más bendita, vuelvo un cuento Más bendita, vuelvo un cuento Si te quiero en respuesta de lo abandonado Hay un vacío En mi pecho Arreglojando que ya te estuvimos No duele que le duele tantos años Después de tanta lucha y un sacrificio Te vayas sin sentirme una palabra Me dejé solo a su... Un llanto Y voy a buscar a esta mujer Y la voy a encontrar ¡Ey! ¡Ah! ¡Venga en tu amor! Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguirás Buscaré a otra Hoy tú te rías Pero mañana ayudarás Porque el amor que está aquí Te da más trigo a saber Que es el espacio que te cura No duele tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguirás Buscaré a otra A. O. A. Mira en tu amor Tú te vas y me abandonas Y no puedo seguirás Buscaré a otra La. Vean A. 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 no 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 no